Ábreme la puerta, ábreme la puerta, que el cielo luce avergonzado al ver mis tormentas hechas polvo. ¿Quieres que te cuente qué hay detrás de una puerta desnuda? Pues con mis cenizas, colmando los poros de este frío verano, te las voy a contar. Te cuento que allá, donde la luna destila sangre, viven aquellas monjas que no tienen encomendado su cuerpo a Dios, aquellas que viven vírgenes de palabras, pues un lápiz cuesta más que una lágrima, que descansan sobre lechos desconocidos, siendo remendadas por la angustia lo que vendrá después. Llámalas por tu deseo, llámalas por su nombre, llámalas por su necesidad, llámalas putas, rameras, sinvergüenzas, porque así duelen más.